El carmín de las auroras Hoy me trajo un nuevo día Que una astilla de tu vida me dio amor El poema de tus besos Los reí dentro de tu alma Y en las quietas manzas aguas de cristal Al llamar el corset es el potro de tu corazón Sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en las fuentes de tu corazón Fue la miel de los dos Que anuzó nuestra vida de amor De amor De amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!